Hola mi gente, que tal, como se encuentran en esta semana, como les ha ido, como han estado, gente linda, yo aquí, nada más, tranquilita, dejen y arreglo este teléfono porque, excuse me, hola, bienvenidos, como están, excuse me, voy a tomar un poquito mi café, sé que es un poquito tarde para estar con el cafecito, pero yo no me he tomado toda mi taza de café, hoy para mí es sábado, primero de octubre, para mí, si tú lo estás viendo ahorita, buenas tardes, porque ya es la una, casi, así que buenas tardes, espero y se encuentren perfectos, si lo estás viendo en la noche, buenas noches, qué tal, cómo estuvo tu día, y si lo estás viendo en la madrugada, buenos días, espero ya estés con tu cafecito, y si lo estás viendo en cualquier hora del día, hello, espero y te encuentres súper bien, bienvenidos una vez más, el día de hoy les traigo un videíto, ya tan común, y tanto que me gusta ver este tipo de videos en YouTube, y por eso decidí hacerlo, no es cierto, oh my god, I'm just, I'm just talking on, estoy con mi vasito de Minnie Mouse, y dice, it's all about me, of course, it's all about me, si estás, ok, la, el, se ve un tanto iffy, el teléfono, el día de hoy, y, déjame dejar un poquito más las persianas, uh, muy blanco, uh, I guess it lo vamos a dejar así, creo que ahí se ve muchísimo mejor, así que, ok, so vamos a empezar, tenemos Pro Japan Update, aquí tengo ya mis notitas, tengo todos mis productos aquí, y, uh, yeah, so vamos a empezar rapidín, rapidín, de Bullying Pink One, vamos a empezar con el número, dice aquí que es el número 10, pero vamos a hacerlo número 1, porque ya lo tengo aquí listo, so es mi blue eyeliner, que lo tengo por este lado, I have a mess, tengo un desastre total en mi área aquí, el cual es muy común tener un desastre total en mi área, si tú, si tú haces maquillaje, estoy segura de que es algo muy común en ti también, estarlo, como, uh, que te arreglas y ya no pones las cosas para atrás, o que vas a hacer algunas otras cosas, te arreglas y, whatever, es algo muy común, es algo muy, 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 muy visto, digámoslo así, ah, pero no todo el tiempo está de esta manera, eso sí se los aseguro, ok, ahora sí, so, mi eyeliner, este es el blue eyeliner que tengo, este, no sé de qué marca sea, me lo regalaron, no sé quién me lo hayan regalado, porque yo no me lo compré, por eso lo digo que me lo regalaron, sorry, pero no sé, nada más tengo cinco usadas, que la di el mes pasado, por lo que pueden darse cuenta, no dimos el gran avance, que a mí me hubiese gustado, por supuesto que no, uno de los downsides de este, es blue, es azul, con mis fallas, ahí está, ese azul es muy lindo, lo traigo aquí, de este lado, aquí, y me lo, intenté ponérmelo aquí abajito, pero, me puse, para sellarlo, me lo puse, como para sellarme, con otra sombra, y ya, esto fue lo que sucedió, se volvió otro color, pero así lo traigo puesto, al día de hoy, uno de los downsides, de este eyeliner, es que se está secando, y entonces, al momento de estármelo aplicando, me lastima mucho, me lastima mucho, de veras de que, y no sé si me lo vaya, a continuar quedándomelo, porque precisamente, como se está secando, pues es un poquito difícil, estarle sacando, la pigmentación necesaria, y, I'm sorry, pero mi ojo duele, así que, ahora no, si lo vamos a mantener, hasta, hasta, que se termine, voy a intentar hacerlo, si no, nada más lo voy a sacar así, porque si me duele, y no creo de que, un eyeliner, valga la pena, para que mi ojo, esté hasta sangrando, saben, no me ha salido sangre, ni nada por el estilo, pero no quisiera, de que llegáramos a eso, that's it, vamos a, vamos a, vamos, you know what, nada más voy a sacar, tenía todos mis productos, en mi canasta, pero, yo una vez los voy a sacar, y ya después, los vamos a ir metiendo, son productos, ahí dice número uno, pero bueno, poner el número dos, I'm not gonna tell them, what number it is, porque, este, ya no les voy a decir, el número, pero, porque, pues ya me voy, ya me conjuntí, entonces, el siguiente va a ser, este, el de Cover Girl, el Clean Fresh Concealer, este, si le di, bastante uso, estábamos aquí, arribita, y hoy en día, ya estamos acá abajo, le dimos, 15 usadas, este mes, y, yo, sabía, de que para estos meses, el Concealer, si, si lo uso, porque mis manchas negras, son, muy, muy claras, o sea, se nota, de lejos, que tengo manchas negras, y, pues, necesito cubrirlas, un poquito, yo sabía, de que se le iba a dar, el uso, en estos meses, así que, estoy muy contenta, a lo mejor, y no me lo vaya, a terminar, en el año, porque, pues ya viene, ya viene el frío, así que, a lo mejor, y hasta lo deje, usar, pero bueno, fueron, 15 usadas, las que le di, y este, la revelación, este, el de, es un, el powder, de Elle Finishing Powder, le hice repress, porque, hace poco, me lo estaba usando, y se quebró, todo, se cortó, todo, y entonces, ya fue que le hice repress, se pueden dar cuenta, está como un poquito, seco de aquí, no sé si hago, un buen trabajo, pero, intenté hacer, el mejor trabajo necesario, el, el, el último, vez que hice, project pan updates, de esto, cuando, iba ya, a ponerlos, a su lugar, se me rompió, un poquito, o sea, fue una cosa, nada, como este piquito de aquí, fue que se me cayó, eso fue lo único, que, que se me desperdició, pero, fue una cosa, nada, lo que se me cayó, así que, así que, no, no me siento, nada de mal, es algo de que, o sea, se veía venir, y por eso, lo quise poner, en el proyecto, porque digo, después de que se rompe, estas, lead, es, es un poquito difícil, de mantener, siempre, el producto, en su lugar, y que no se vaya a romper, y todo eso, así que, ya, era algo que se veía venir, espero, y me lo termine, antes de que, vaya a suceder, otra cosa, pero, si, lo he usado, bastante, este mes, lo usé 21 veces, así que, es bastantes veces, y no, ni siquiera, lo voy a poner, en la canasta, porque no quiero, que se me vaya a romper, así que, ahí se va a quedar, so, tengo, el Zermatt, el, um, body mix, también a este, bastante avance, estábamos acá arriba, y ahorita, ya estoy, acá abajo, no creo que me lo vaya a terminar, el próximo mes, porque si, todavía sigue siendo, bastante producto, este huele, um, a mí, a, o sea, I'm sorry to say, pero a mí, a mí me ha dado un olor, a pepino, o sea, aquí, a mí me ha dado, un olor a pepino, y a flores, como a lavanda, no sé a qué, pero, pero, el aroma de pepino, ahí está, eso sí se los hace uno, solo usé 17 veces, en este mes, es algo que, que me gusta mucho, casi uso mis productos de Project Pen, de lunes a viernes, así que, este sí lo he usado, bueno, excepto, los jueves no lo uso, los jueves uso, el perfume que tengo, en, en el, Shop My Stash, pero, de todos los otros días, son cuatro días a la semana, voy usando este, si me acuerdo, y si no, pues no, pero ya, 17 veces, 17 veces lo usen, por, si ya se me pasó decir, lo que no creo, que se me haya pasado, ok, so, este, continuamos con, e.l.f., este es el eye shadow, no, no es un eye shadow, es el, el eye, um, eyebrow, el eyebrow, aquí, es este, la ceja, oh my god, esta, esta es la ceja, lo que traigo puesto, este era, esta era una cremita, que venía, en otro packaging, y yo lo que hice, lo cambié, a este pomito, o contenedor, o traste, no sé como le quieran decir, y, um, huele, a aceite, echado a perder, like I'm not kidding, huele a aceite, echado a perder, y, le puse, um, eye drops, le puse, ya, le puse gotas para los ojos, esto yo se lo puse, y eso fue lo que hizo, de que se refrescara un poco, no, no se refrescara, que se, que se humectara, que no esté tan seco, como ya estaba, porque eso es otra cosa, se seca horrible, hasta ahorita, nada más se lo puse una vez, pero, no me gusta el olor, y, ya se está volviendo a secar, ahora, el olor, no es tan fuerte, como estaba antes, y creo de que eso tiene mucho que ver, de que se está abriendo, el contenedor, prácticamente, todos los días, si no es un día, dejo pasar hasta tres días, y después lo uso, este, no creo de que se vaya a pasar, el próximo año, pero, lo voy a usar lo más que pueda, este año, porque yo pienso que lo voy a tirar, y no me gusta el olor, sinceramente, no me gusta el olor, y, pero bueno, esta, esta mes, lo usé 23 veces, o sea, que si estoy intentando usar mis productos, sobre todo, los que están en Prochipan, si trato de usarlos muchísimo más, pero, ya, 23 veces, y ahorita vamos a ver, mi, highlighter, and, este, blush, que los tengo aquí, a los dos juntos, en esta paleta, oh, ok, so, este es el BH Cosmetics, de Hollywood, este es, colección, edición, edición, especial, special edition, si, este fue, creo que en el 2001, yes, I don't know, I don't know, pero, ya tiene bastante tiempo, yo lo único que estoy trabajando, es en, en el, highlighter, y en el, blush, so, toqué fondo, por si no se acuerdan, este, este es el blush, en el que estoy, um, trabajando, y este, no tenía, pen, nada, nada, y en este mes, que lo usé, llegué a usarlo, ah, 14 veces, y fue cuando toqué, pen, pero fue una cosita, nada, ahora, no tiene tanto producto, como yo pensé que iba a tener, pero si me gusta, que le esté dando tanto uso, así, pero, ah, lo usé, deja y veo, ah, también lo usé 23 veces, y le, le llegué a tocar, así de fondo, ah, la meta era, tenerlo en el proyecto, hasta que llegáramos a, hasta que tocáramos fondo, esa, esa fue la meta, ah, primaria, what, la meta al principio, como se dice, at the beginning, al principio, la, 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 la meta era, este, nada más tocarle fondo, pero, he decidido mantenerlo, porque, pues, o sea, tengo el highlighter, aquí, en el proyecto, entonces, se me hace como, lógico continuar, trabajando, en, en el producto, cuando ya tengo, esta paleta fuera, you know, like, ah, yeah, so, ni siquiera sé, cuántas veces, dije que quería usar el highlighter, y yo, creo que dije, que lo quería mantener, hasta que se terminara el año, entonces, sí, voy a mantener, este blush, hasta que se termine el año, junto con el highlighter, you know, porque, este, pues es lo mismo, voy a, voy a mantener, la, la paleta aquí, so, yeah, por el highlighter, lo usé 18 veces, y, el blush, lo usé 23 veces, creo que ya lo dije, pero, yeah, el, el blush, todavía continúa, en el proyecto, y, pues, no me lo quisiera terminar, pero, pues, me lo termino, que bueno, digo, allá hay otros dos más, o tres, cuántos hay, dos más, yeah, hay dos más, son tres, so, yeah, ahí se va a quedar, y, tengo, mi bronzer, de Lottie Bronzer, de Lottie London, a, este, la meta es, usarlo, a, 50 veces, creo que dije, I don't know, es nada más hacerle, un poquito más de uso, anyways, so, por el mes, lo usé, apenas 13 veces, o sea, me estoy, me estoy usando muchísimo más bronzer, que antes, ese tenía un olor a coco, pero ahora huele como a, como a talco, como a talco bebé, así huele, pero, yeah, so, son 13 veces que lo usé, no es, no es la gran cosa, no es el gran avance, so, también, mi labial de High Candy, es, mis productos, todos los traigo puestos el día de hoy, so, el, el, eyeliner, el, el blush, el highlighter, el highlighter, hasta el nariz me puse, el, eyebrows, y ahorita vamos con el labial, este es el High Candy Velvet Rose, en el tono Heather, este cosita, chiquita, bonita, preciosa, que hace que mis labios se vean, como si fueran mis labios, pero mejor aún, lo usé, apenas 15 veces, es mate, y, huele, pero, aguanto el olor, este, desafortunadamente, tengo labiales, de que se me están echando a perder, pero bueno, aguanto el olor, y no es tan fuerte, como, como el de, el de las cejas, no es tan fuerte, así que todavía puedo continuar usándolo, la meta es usarlo 100 veces, apenas llevo 15 veces, a mí lo que es un poquito más extraño en este labial, es de que es demasiado seco, o sea, en cuanto me lo pongo así, y ya se me secó, y, o sea, es mate, ¿verdad? O sea, tiene que ser, tiene que secarse, ese es todo el chiste, por eso es un, por eso es un liquid lipstick, ¿verdad? Pero sí, me está gustando mucho, espero, espero llegarle a las 100 usadas, porque digo, me gusta mucho, ¿sabes? Ok, y, el último producto, es el, este, esmalte de Revlon, y creo, este, a verde, que no tiene nombre, lo perdí hace mucho tiempo, yo no perdí el nombre, déjenme, y aclaro, lo traía aquí, y yo lo agarré, y lo tiré, y no me acuerdo, acuerde, so, esta, tiene muchísimo tiempo, está súper viejo, este, a Polish, y este, es una de las primeras Polish, que yo me compré, que tengo memoria, este, yo la quería usar, porque, como se pueden dar cuenta, está como echadito a perder, toda esta grasa, lo que sea, que sea, esa grasa, agua, pintura, no sé, qué es lo que es, empezamos el proyecto, hasta acá arriba, y ahorita, ya vamos, acá abajo, y ahí se va a quedar, sorry, porque, el mes pasado, dije que lo quería usar, por lo menos, dos veces más, si podía hacerlo, sería increíble, y si no, pues ya, lo usé solamente una vez, y eso fue, en mis, diez dedos, de las manos, o, creo que fueron ocho dedos, nada más, no me acuerdo, pero si tuve, muchísimo problema, hasta lo estuve poniendo, en un plato, y vean nada más, como se veía, de feo, a en cuanto lo sacaba, y ya lo estaba recogiendo, de aquí, para tratar de ponérmelo, y era un horror, o sea, no lo pude salvar, le puse ya las gotas, como para, como para hacerlo, un poquito más líquido, pero no más, no pude, todo lo que hacía, era, era en vano, porque, le hacía de un, de un, de un modo, de otro, y, y no más, no, no funcionó, así que ya lo voy a dar, por terminado, el total de usos, que este tuvo, fueron 17 usos, en todo el proyecto, y, la verdad es que a mí me gusta, me gusta mucho, porque, al final de cuentas, estaba acá arriba, y miran hasta, a dónde está, o sea, yo sé que muchas, polis, muchos esmaltes, o sea, ni siquiera se termina, el, el, el envase completo, porque luego se empieza, se empieza a hacer, como muy chicloso, y eso era lo que le sucedió, a este, así que, ya, 17 veces, es muy buenos usos, ya se va, deja mi colección, así que, ya tengo un spot, ahí open, para otro nail polish, para algo, para algo, me tienen que servir, anyways, so, yeah, entonces, vamos a, ahora vamos, a, sustituir, ese esmalte, por, otro esmalte, y, pues, vamos a hacer, este chiquito, este es un sample, de LA Colors, no tiene nombre, desafortunadamente, como es un, es, es un esmalte, es un, es un sample, pero aquí abajo, tiene el número 16, este creo que es un 0, y aquí, pues, es el 1, y el 6, decidí, este color, porque, pues, este color, ya vienen, ya vienen las, las, las fiestas navideñas, vienen las reuniones familiares, y, y pienso de que este sería, perfecto, ahora, no creo que yo me lo vaya a terminar, en este mes, no, a mí, en este año, no creo que me lo vaya a terminar, pero sí quiero darle sus buenos usos, no me pinto las uñas, todas las semanas, porque ahorita no estoy teniendo tiempo, porque sí, estoy como un poquito ocupada, con lo de la escuela, y el trabajo, entonces, sí trabajo, trabajo unas, hasta a veces, hasta 10 horas, como para poder, tener las 40 horas, a la semana, pero anyways, no creo que me la vaya a terminar, no estoy esperando terminarme, la simplemente, quiero darle uso, ya le marqué, está aquí, está casi, está llena, no sé si la pueden ver, es una marquita, ahí está, no sé, ahí, ya, la he usado, como dos veces apenas, LA Color, se, se cae muy, muy rápido, y, este, pues nada, yo la voy a usar, vamos a intentar, este, darle el uso adecuado, así que, si pudiera llegarle, como por ejemplo, aquí, en donde dice, la línea de, la, una línea blanquita, que está por ahí, dice Colors, ya, Color, ahí sería, excepcionalmente, bueno, pero, no tengo preferencias, simplemente, le quiero dar el uso, para este año, así que, bien, ah, no creo, que me vaya a hacer, creo que ya, tengo todos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bien, tengo ya los diez productitos, aquí, a mí me ha gustado mucho, el avance, que he estado dando, yo si me, me he estado maquillando mucho, en este, en estos meses, todo el verano, así ha sido, de hecho, y, de, de, casi, casi, casi todos los días, me maquillo, ah, hay veces, de que el único día, que no me maquillo, es el, ah, Sunday, pero es porque estoy aquí, en la casa, el domingo, pero es porque estoy aquí, en la casa, entonces digo, para que me maquille, verdad, y a veces, hasta aquí en la casa, me siento un poquito, como down, entonces, me hago mi maquillaje, o simplemente, voy a salir muy temprano, y pues, no quiero salir, con mi cara lavada, nada más, verdad, así que, de lunes a viernes, estoy usando prácticamente, todos mis, ah, mis productos, de Project Pan, y mi Panda Palette, así que, los fines de semana, me toca como, jugar un poquito más, con los colores, y, ser un poquito más creativa, que en realidad, casi nunca sucede, pero bueno, eso es, todo lo que les tengo que decir, en este video, espero les haya gustado, déjenme saber, cómo van ustedes, con sus Project Pans, estoy segura, de que, no están haciendo, muchísimo mejores, las cosas que yo, yo estoy aprendiendo, en este proceso, así que, yeah, sorry, no hay mucho, que estar diciendo, así que, yo los dejo, tengo un poquito, más de tareas, que estar haciendo, bu, bu, pero bueno, no voy a salir, a ningún lado, voy a estar, el sábado, en el día, en la casa, y el sábado, en la noche, aquí en la casa, haciendo tareas, así que, yeah, mi vida, por los próximos, tres meses, son, goodbye, nos vemos, la próxima semana, espero les haya gustado, mucho, bienvenidos, si eres nuevo, bienvenidos, si ya tienes tiempo, viéndome, así que, gracias, gracias, a los dos, bueno, ahora sí, yo los dejo, y espero, que se encuentren, súper bien, bye bye, muchos besos, muah, y,